para santander para santander para colombia arauca para esta tierra hermosa el bichada de carlos así es cuando ya no No, no, era un llanero con... ¿Cómo ya me pide el rancho? Se agarró la llamadera, pidiendo me que regrese, la perdone. Que fue una rabia severa, pero ya no voy a hacerlo con los pasajeros. No, no, era un llanero con la llamadera, pidiendo me que regrese, la perdone. Que fue una rabia severa, pero ya no voy a hacerlo con los pasajeros. No, no, era un llanero con la llamadera, pero ya no voy a hacerlo con los pasajeros. Y al fin y al cabo en la vida fue una ilusión pasajera. Hoy conseguí un nuevo amor, que me quiera y me venera, y me hace sentir feliz en la cama de Madrid. ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! Un saludo de San Carlos, Venezuela. Eso, no hay fuerza. Vamos para allá. Abrija Río Casanares, fronteras con Casanares, mire, las fronteras con Casanares, se puede romper, chico. ¡Tierra linda, chico! ¡Tierra linda! Arauque Casanares, mire, aquí con el video en directo. ¡Para nosotros! ¡Para los pasajeros! Y para... ¡Con Carlos Hidalgo! Me hizo una hoguera allá afuera, como para despedirme de esa tarde que me jueguen. Yo... Falta el bajo. De todo lo que pasó. ¡Ven, el coco bajo! Mujer ingrato a mi corazón, yo desespero. Pues, pucha, aquí hay caja estas, hermanos. ¡Ah! Yo voy a llorar, yo voy a llorar. No. Yo voy a llorar. Bien pueda, bien pueda. Yo voy a llorar, yo voy a llorar, yo voy a llorar. Yo voy a llorar. Yo voy a llorar, yo voy a llorar. Yo lloro, yo lloro, yo lloro. ¡Para que yo haga lo que más fuera! Si al viar a caso en la vida fue una ilusión para... ¡Para que no me vas a entrar, amor, que me quiera y me quiera. Y me vas a estar muy feliz en la cama... ¡Esa mierda, chico! Yo no pregunto. pero por favor no tenemos que pagar la entrada lo que quiere marica bueno en todas las geografías vamos a por el otro adiós mi puerta colombia adiós mi puerta colombia y adiós mi puerta rojo que fue eso adiós no No, no, ¿está bien? ¿Usted quiere ver las flores? ¿Ah? ¿Está bueno? Están dando plomos y no se da cuenta, compadre. No escuché nada, esto está mal. ¿Está haciendo la música? No, señor. Yo con plomos voy a jugar. ¿O sea qué? ¿Pello uno? No, plomos, plomos, plomos. No escuché nada. No escuché nada. Dale para adelante, donde no tenga miedo a esa mierda, donde no tenga miedo a ella, usted es que cobarde. Sí. Yo tengo los perros míos como si estuviera dandole puño un platón, mamá. Jajajaja. Pero, vamos por la época. Ya pasó. Vamos a echarle un cajito ahí. Ya pasó, ya pasó. De canción que se llama Mi Última Rasca. Vamos a abrir con la nueva. De la nueva. ¿Con Campolías? Lo nuevo, lo último, lo nuevo. Campolías, va otro año. Si Dios tiene. Eso, primicia. Tengo una primicia. ¡Va a pegar! Hora. Te voy a cajar. Una. Lo que quiero dejar. En esta vida, al menos un paso firme. Sobre la presencia diosa de este mundo. y tan, 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 me voy marcando un camino a un desgrupo difícil, cuantas mujeres me suben melearon mis deprides, aunque una mata de escenas me quedan las raíces, a mi mismo es el guayabo cuando uno lo ve, cuando uno lo ve, cuando uno se muera cuantas peleas familitan, que el día antes de morirme a muchas perdonas me gustan que me llora y me maldice, hasta que las grandes peleas me hacía corría en las narices, pero esto era por un guayabo que dejó la picatilla no, no, no